Hola buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os cuento cuál sería mi All Stars de Tu Cara Me Suena soñado aquí, en mi rinconcito musical. Y es que mi compañero Iván hizo un vídeo en su canal, que si no lo habéis visto os lo dejaré en la cajita de descripción, donde hacía su All Stars soñado, ¿no? Es un proyecto que de momento Antena 3 no se plantea, pero es curioso un poco saber cuáles serían los concursantes de cada edición que meteníamos en ese All Stars. Así que aunque no nominó a nadie, yo sí que participé en ese vídeo dando algunos nombres, pero me he animado a hacer mi All Stars, nombrando a todos y comentando por qué querría, etc. Voy a seguir sus sesgos, ¿no? Por así decirlo, porque también lo considero así. Es un All Stars que he reunido un poco de cada perfil que tiene el programa, ¿no? Porque no voy a meter a todos cantantes o a todos humoristas, no, he tenido que hacer una variedad, también una paridad de sexos, y esto, ya spoiler, es lo que más me ha costado hacer, porque sí, yo metería a nueve mujeres, siempre me suelen gustar más. Y, por supuesto, no he cogido ganadores de las ediciones, los All Stars son para segundas oportunidades, ¿no? Gente que ha hecho un buen concurso y tal, y, pues, una nueva oportunidad de vencer. Así que, bueno, este sería el mío propio y os pido que abajo me digáis qué os parece y, aparte, cuál podría ser el vuestro, ¿vale? Así que, vamos allá, vamos a comenzar. Lo voy a hacer en orden de temporadas. Así que, vamos a comenzar. Mi primer candidato para el All Stars sería Santiago Segura, que estuvo en la temporada 1 y en la temporada 2. Tengo que decir que a mí Santiago Segura es un personaje, una persona, pero no me atrevo a decir persona porque nadie conoce aquí a los famosos, ¿no? Pero su personaje, el personaje que conocemos de Santiago Segura, a mí no me gustaba. Es cierto que yo era un poco injusto porque lo tenía muy relacionado a Torrente. Y yo, Torrente, mira, yo lo odio, no puedo con él. Soy así de sincero, a mí ese tipo de humor no me gusta. Oye, que a cada cual le gusta una cosa. A mí no me gusta. Entonces, cuando me dijeron que iba a estar ahí, yo, ¡ay! ¿Por qué? Y, sin embargo, en tu cara misma me cayó la boca. Primero, porque era divertido y me lo pasaba muy bien con él. Y, segundo, porque tuvo imitaciones muy buenas. Entonces, como hay que tener también ese corte de humorista, yo metería a Santiago Segura. Continuamos y también estaría en este All Stars, Melody. Es cierto que no soy de los que opina que tenía que ganar su audición, porque para mí Edurne tenía que ganar. Sí, soy de los que cree que Edurne tuvo muy buenas imitaciones. Pero Melody también. Es de esas victorias complicadas y rellinas que las dos lo hubieran merecido. Me acuerdo de, yo qué sé, de Cher, por ejemplo, de la oreja de Van Gogh. Muy buenas imitaciones. Además, ella es un torbellino en el escenario. Entonces, yo creo que en uno de los stars no podría faltar. Ah, que me he quedado yo aquí. Y estuvo en la tercera temporada. También de la tercera temporada, yo metería en mi All Stars a June Barrera. Porque tiene como un perfil de actriz, personaje de televisión, que no es cantante, pero se apaña. Y sobre todo, para mí es muy divertida. Yo, June Barrera, me divertía mucho, me divierte mucho. Y creo que su perfil de televisiva de actriz tendría que estar. Y yo creo que hizo muy buen paso. Quedó cuarta, si no me equivoco, y se me decía más. Así que, yo la metería sin dudarlo. Vamos ahora con Edu Soto. También me debería a Edu Soto de la cuarta temporada. Y es un caso un poco... La gente lo tiene como el ganador, que es Lorenzo. No, es verdad que Edu Soto tuvo unas imitaciones brutales. Y que hubiera sido un grandísimo ganador. Yo creo que el hándicap que tuvo también es que la final de Ruth fue... O sea, una pasada. Pocas actuaciones he visto como esa. Y creo que eso se comió un poquito de Edu Soto. Pero tuvo una temporada brutal. Y nuevamente también cubriríamos ese ámbito de actores. Pero que también cantan, etc. Así que Edu Soto no puede faltar. De la quinta temporada he metido a Yolanda Ramos. Y es que no puede faltar. O sea, es que nos ha dado momentos hilarantes en tu cara, me suena. Y ese cupo de ser divertida, de darnos momentazos, sería de Yolanda Ramos. Yo soy muy fan de ella y es que si no lo hubiera metido, pues no. Tenía que estar en este All Stars. De la temporada 7, la temporada 6 no ha pasado el filtro, metería a Jordi Cole. Jordi Cole tuvo muy buenas actuaciones. Creo que también estuvo un poquito poco valorado. Tampoco era de mis favoritos. Pero creo que en ese también ámbito de televisión, actor, etc. Creo que hizo muy buen papel. Y creo que sería merecedor de a ver qué más cosas nos podía aportar. Así que, bueno, pues Jordi Cole. ¿Qué os parecería? Vamos ahora a la temporada número 8. Y participaría Nerea Rodríguez. Quedó segunda y creo que demostró que es muy completa. Tuvo actuaciones muy, muy buenas. Y me gustaría ver qué más nos puede ofrecer. Nerea era mi favorita en Operación Triunfo. Y tenía un poquito de ese respeto, ¿no? De ver qué nos ofrecía. Y creo que se fue creciendo, se fue creciendo. Fue cada vez a mejor. Y yo creo que daría mucho juego en un All Stars. Vamos ahora con la temporada número 9. Y el octavo participante de mi All Stars sería María Pelae. En ámbito cantante, ella creo que fue camaleónica. Que tuvo muy buenas actuaciones. Quedó tercera. Y creo que, aparte de cantante, de que canta muy bien y que tiene mucho arte, que tiene mensaje. También es muy divertida como personaje para amenizar un poquito toda la gala, ¿no? Entonces creo que es un poco 360 y por eso la he querido meter. Y por último, llegamos al noveno participante. Y sería de la décima edición. Y sería Yadel. Es verdad que no es por desmerecerlo, ¿eh? Y si lo meto es porque de verdad lo quiero. Pero es verdad que quería meter un cantante masculino. Cantante de profesión. Y pensando, pensando, creo que Yadel es uno de los que más me ha sorprendido. Ha tenido un muy buen concurso. Y lo metería también en un All Stars para que le metieran en registros que no ha hecho hasta ahora. Porque como dije en la final, es cierto que me fue un poco perdiendo. No porque lo hiciera mal, sino porque... No sé. Yo le metería en muchos riesgos porque confío en él y creo que lo haría muy, muy bien. Y hasta aquí mi All Stars soñado. Se queda muchísima gente fuera. Porque metería a muchas de las cantantes que a mí me gustaban mucho, ¿no? Y que ver en un programa siempre, pues me encantaría. Me encantaría ver a Soraya. Me encantaría ver a Lorena. A Beatriz Luengo. Por ahí ha pasado cantantes que yo amo y adoro. También Silvia Abril. Pero bueno, metiendo a Yolanda Ramos, pues no iba a meter a las dos. Muchos, Estera Arroyo, por ejemplo, se me viene a la mente. Ana Morgade. Mucho se me viene a la mente. Sí es cierto que mucha gente echará de menos a gente personalidades que a ellos les gustan. Muy bien. Pero ya hay gente que por mucho que a la gente le hagan gracia, a mí no me lo hacen. Entonces, bueno. Ha sido muy complicado. Como digo, yo haría otra edición más de All Stars. Podría hacer otros nueve participantes para una segunda edición. Pero bueno, ese era el reto y había que elegir. Y estos nueve han sido los seleccionados. Nada más, si veis este vídeo y tenéis un canal, también, oye, pues os invito a hacerlo en vuestro canal. Y si no, pues lo que digo, dejarlo en los comentarios. Nada más, si os ha gustado este vídeo, le podéis dar a like, os podéis suscribir. Las redes sociales aparecerán por aquí. Además de la cajita de descripción. Nada más, nosotros nos vemos en un próximo vídeo.